La Facultad de Filosofía y la Biblioteca Central de la UNED, en colaboración con la Universidad de La Laguna, han organizado la exposición Javier Muguerza, Sueños de la razón, razones de los sueños, un interesante homenaje a la vida y obra de una de las figuras claves del pensamiento español durante la segunda mitad del siglo XX y los dos primeros decenios del XXI. La UNED ha decidido celebrar una serie de actos en recuerdo de quien fuera su profesor durante más de 40 años, Javier Muguerza Carpentier, que falleció en el año XIX. Fue un pensador muy destacado de la filosofía y del pensamiento crítico en español del siglo XX y XXI, en lo que llamamos del XXI. Y queríamos, por un lado, la UNED ha convocado el premio Javier Muguerza de Investigación en Filosofía. Hemos realizado una exposición, se ha presentado esta mañana, ha inaugurado una exposición sobre Javier Muguerza, titulada, en fin, los sueños de la razón, la razón de los sueños. Y hemos firmado, ha firmado el rector, con la rectora Universidad de La Laguna, un acuerdo para apoyar la investigación en filosofía y para colaborar con la organización del archivo personal Javier Muguerza, que está en la Universidad de La Laguna. Para la Comisión de Actividades Culturales de la Biblioteca es importante porque hacía mucho tiempo que no colaborábamos con la Facultad de Filosofía, esta vez en concreto con Francisco Álvarez, con el profesor Francisco Álvarez, y en la que, además, de la obra de Javier Muguerza, se muestran, gracias a la generosidad de la biblioteca de la Universidad de La Laguna y de su familia, material y cartas inéditas hasta ahora. No solo se ha tratado de dar a conocer, aún más si cabe, el legado y su obra, sino también otros aspectos más personales de la vida de este filósofo. El acto de inauguración contó con la presencia de familiares y amigos que ayudaron a dar una amplia visión del autor de obras tan importantes como La Razón sin Esperanza o Desde la Perplejidad. Todos coincidieron en la importancia de su magisterio y en cómo su obra ha sido clave para entender la transición democrática. En las cartas que hay en estas vitrinas, en esta exposición, hay un destilado de amor hacia alumnos, profesores, colegas de profesión. Es muy bonito comprobar cómo le escriben tantas personas agradeciéndole las recensiones, las reseñas que él ha hecho de sus libros. Él siempre quería promocionar a las personas que estaban a su alrededor. Hay muchísimos agradecimientos sobre pequeños favores. No le importaba dedicarse en cuerpo y alma a su alumnado. Hay cosas muy divertidas también de los alumnos que le recuerdan y le caricaturizan y le ponen unas líneas muy apasionadas. Tiene una gran afición. Para mí, como hija, es muy conmovedor. Yo espero poder disfrutar de todo este material pausadamente, porque todo esto fue una donación que se hizo a la biblioteca de la Universidad de La Laguna, al archivo Muguerza, y hay muchas cosas que yo estoy recuperando ahora. Yo tenía pasión por mi padre, le he querido siempre muchísimo y me doy cuenta de que ese amor no acaba con el gran salto mortal que pervive y es, si cabe, más profundo conforme pasa el tiempo. Las tres características fundamentales de Javier Muguerza serían la universalidad, es decir, que no solamente se hace filosofía en griego o en alemán, sino que vale cualquier idioma universal, por ejemplo, español. En segundo lugar, la conciencia, una reivindicación de la conciencia, la capacidad de decir no ante la injusticia frente a un montón de filosofías que van más bien al ensamblaje y a la reconciliación con lo real. Y luego, en tercer lugar, muy importante también, el hecho de que la persona que estuviera con Javier Muguerza, quien fuera, se sentía lo más importante del mundo, porque el trato dado por este era realmente exquisito y muy cariñoso. Javier Muguerza puede ser presentado de muchas maneras. A mí me gusta decir que encarna el espíritu de la institución libre de enseñanza. También es un punto de conexión con la universidad anterior a la Guerra Civil, la de Ortega, la de Gaos. Tiende puente con la filosofía inberoamericana. Jacob Muñoz dice de él, de su pluma, que es homologable a la de Ortega, Unamuno y Zambrano. Y nos legó algo tan importante en términos de pensamiento como el imperativo de disidencia, con todo lo que eso significa en estos tiempos, donde obedecemos eslóganes ciegamente. Tras la inauguración, se celebró la primera edición de los premios Javier Muguerza de Investigación en Filosofía, galardón que busca fomentar y apoyar la investigación de calidad en el ámbito de la filosofía en relación con la obra y el legado del filósofo. En esta ocasión, la ganadora fue Sonia Ester Rodríguez por su trabajo Esbozo cordial de filosofía de la religión en la obra de Javier Muguerza. Presenté un trabajo titulado Esbozo cordial de filosofía de la religión en la obra de Javier Muguerza, en la que lo que pretendía era rastrear el tema de Dios y de la religión en la obra de Muguerza y mostrar quizás una de las características que a mi juicio son más importantes dentro de su pensamiento, que es una forma de filosofar de moda relacional que se extiende desde los intereses iniciales a otros muchos ámbitos filosóficos, como es el tema de la religión, que no era su especialidad directamente. Al final, lo que se demuestra, o lo que intento demostrar, es que en la obra de Javier Muguerza hay también una filosofía de la religión que en este caso está realizada desde el respeto de la increencia. El acto, presidido por el rector de la UNED, Ricardo Mayral, fue también un emotivo homenaje a la figura de este filósofo nacido en Coim en 1936. Para mí Javier fue maestro porque me ayudó mucho a encauzar mi carrera filosófica, pero yo lo veía también como un colega, como un hermano mayor, por la diferencia de edad no era tan grande, y bueno, pues yo seguí una trayectoria parecida a la de él, en filosofía, primero filosofía analítica, y luego me pasé a la ética, y yo creo que de Javier lo que recordamos más fue esa capacidad que tuvo de aglutinar a todos los filósofos de las distintas ramas de la filosofía en torno a lo que a él le parecía que era la filosofía propiamente dicha, la filosofía primera, que era la ética. ¡Gracias!